Porque Jerez está también internado en su casa. Está internado en su casa. Estamos diez más. Mirá quién tenemos. Mirá quién está. Qué belleza. La mismísima Giselle Bellá. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Aquí estamos. Me encomendó la tarea. Jeremia Sierra voy a tratar de estar a la altura de su trabajo. Le mandamos saludos a todo el equipo de 10 que está con la grip. Diría Mieta. Sí, porque no se dice entera la enfermedad. No, no es la grip. Es un francés. La grip. Muy bien. ¿Dónde estamos? Aquí estamos con la matéada solidaria en una institución de la ciudad de Mar del Plata donde alumnos, exalumnos, docente, personal interesado, están participando, interviniendo mates. Mirá. Que todos serán vendidos a través de un buen contribución a beneficio de PANET, el programa de apoyo y asistencia a niños con enfermedades terminales. Pero antes, antes van a estar mañana a las 2 de la tarde formando una bandera gigante, celeste y blanca a orillas de Playa Varese, donde todos están invitados a las 14 horas a participar, a acercarse a la playa para ser parte de un video denominado Mi Bandera, que va a ser parte del recital de Eva Aguilieto y Vitale, que van a estar aquí en Mar del Plata, en el auditorium, el próximo fin de semana. Y allí se va a exponer este video del que todos los marplatenses, visitantes, quienes quieran participar, pueden estar allí y ser parte de esto. ¿Les muestro ahora o les muestro más tarde los mates? No, les muestro un poquito. Vemos que están las tri, allí atrás están las trillizas conocidas nuestras y que están todos trabajando muy intensamente. ¿Están las tri? Claro. Recordemos que hay artistas. Ellas son nuestras estrellas. Totalmente. Interviniendo los mates que después van a ser subastados y van a participar de esta movida a beneficio de PANET. Mirá, ahí estamos. ¿Quiere, tenemos declaraciones? Mirá, acá estamos. Muy bien, tenemos declaraciones de una de las artistas que está interviniendo en uno de los mates. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy haciendo un mate de tres colores que le puse agua y le estoy haciendo rayitas. Muy bien. Y vas a hacer este blanco y en otras mesas se hacen celestes. ¿Cómo es? Hice dos celestes y estoy haciendo uno blanco. Todos aquellos que quieran acercarse a donar sus mates que están en desuso, pueden hacerlo ahora mismo, por ejemplo, en San Luis, entre Mateo y Formosa, acercar los mates para que aquí los intervengan porque la intención es juntar 2.000 mates. No solo aquí con lo que se está haciendo en este colegio, sino con diferentes instituciones de la ciudad de Mar del Plata, entre ellos el conservatorio, por ejemplo. La idea es juntar 2.000 mates para poder hacer esta bandera celeste y blanca gigante a orillas del mar en la playa Varese. Y mañana, claro, están todos invitados a las 14 a ser parte de esto. Bueno, espectacular, ¿eh? Y forman parte de Bailito y Vitale, del video, la canción es Mi Bandera y ahí están haciendo la bandera precisamente para esta gran movida que va a mostrar a Mar del Plata una vez más y que va a llevar solidaridad y apoyo a una institución importante como Panette, que hace tanto por los chicos que lo necesitan. Espectacular. Divino. Yo voy a pintar uno. Y destacable el look de la tri. Me pongo a pintar para cuando vuelvo. Como sigo a pintar, se llevó la boina francesa. ¿Vas a pintar, Chivos? ¿Cómo? Yo voy a pintar uno. Bueno, así que ahora pido un mate, me pongo a pintarlo y volvemos y hablamos con Daniel Baino, con el productor de este video para saber más acerca de lo que se va a exponer entonces en el auditorium con Bailito y Vitale y les voy a mostrar mi obra de arte. Estamos averiguando cuánto vale el pase del informativo a de 10 de Giselle. No sé si hay una cláusula de recesión. ¿Se puede hacer algo o no? No sé, no creo. No, no. Lo veo difícil, lo veo difícil. Bueno, muy bien, Giselle, en un rato volvemos. Dale. Adiós. Nos mostrás cómo va con la pintura.